Música Acepto el reto, me llamo Arturo de la Cafetería Armar en la calle Begoña 31 Nuestra cafetería se especializa en cafés Nuestro pincho es una bruseta de ibérico con minutas de parmesano Marida muy bien con el vino tinto, sobre todo con el bordón Les invitamos a venir a probarlo y a votar por él Muchas gracias Música Música